¿Cómo están, Cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informado. Luis Suárez reconoció que ha recibido ofertas del fútbol mexicano. Bueno, me llamaron de Centroamérica como de México, después de Argentina también hay posibilidades, pero sinceramente mi mentalidad y mi cabeza está para el nivel competitivo hasta acá. El nivel de Sudamérica es alto, hoy en día va a crecer mucho, pero la cabeza la tengo acá. Amaury Vergara fue abucheado en el campeonato de Chivas Femenil y esto dijo. Sé que hay mucho aficionado que no me quiere, hoy me lo dejó saber. Y bueno, a mí francamente lo que me apasiona es el amor que le tengo a este equipo. No tengo nada que demostrar como presidente. De acuerdo con el diario Récord, se vienen cambios en la comisión de arbitraje. Ante tanta polémica y la crisis que viven los árbitros de la Liga MX, Arturo Bricio dejará de ser el presidente de la comisión después del Mundial y la federación ya trabaja para encontrarle un reemplazo. ESPN asegura que los bravos de Juárez podrían traer refuerzos desde la Liga de España. Roger Martí y Darwin Machís, quienes descendieron con el Levante y el Granada respectivamente, estarían cerca de llegar a un acuerdo con Juárez para jugar en México la próxima temporada. A Javier Aguirre no le incomoda ser un entrenador que salva descensos en Europa. Para nada me molesta, se me ve como un entrenador apaga fuegos y está bien. No todos pueden ser como Guardiola, Mourinho o Klopp que ganan títulos y títulos. Hay otros que tenemos que poner esa otra parte. Comentó a la cadena Movistar Plus. Marcelo Flores ya reportó a la concentración de la selección mexicana en Daras para la actividad de este verano. Al igual que Marcelo, jugadores de América y Tigres se unieron al equipo mexicano que se enfrentará a Nigeria este sábado en los Estados Unidos. La directiva actual del Querétaro recibió más tiempo para poder vender al equipo. Lo que explicó el presidente del Querétaro es que a partir de que hubo una fecha para la venta, se acercaron diversos compradores que no mencionó, pero le estaban castigando el precio. Y para la Liga es importante que eso no pase, porque se devalúa la industria. Explicó Miquel Arriola. El presidente de la Liga también dio a conocer que el calendario del próximo torneo ya está preparado. El Apertura 2022 inicia el 1 de julio y termina el 30 de octubre. El torneo se recortará para apoyar a la selección nacional y que los jugadores y cuerpo técnico tengan más tiempo de preparación de cara al Mundial de Qatar. Pese a que aún no hay nada oficial, son varios los medios que dicen que esta misma semana podría anunciarse la continuidad de Fernando Ortiz como entrenador de la América. El Tano habría convencido a la directiva tras meter al equipo a semifinales y le reforzarán el plantel para la próxima temporada. La Copa GNP, que se jugó durante la pandemia, volvería para el mes de diciembre como un torneo de pretemporada. De acuerdo a la información, América, Cruz Azul, Pumas, Chivas, Tigres, Atlas y Santos serían los clubes participantes. Medio Tiempo publica que Irán Mier podría regresar a Rayados de Monterrey a petición de Víctor Manuel Bucetich. El defensa de Chivas tiene contrato hasta diciembre, pero en caso de no renovar, podría irse libre al terminar el próximo torneo y llegar a un preacuerdo con la pandilla en este mismo verano. Es todo en titulares, no olvides que más adelante hay un segundo video de MX con más información. Suscríbete, yo soy Lesslie y nos vemos en un próximo video.